Los olivos son originarios de Europa, del Mediterráneo, y obviamente para los europeos es muy extraño que aquí en pleno trópico se pueda producir aceitunas. La aceitunas es el fruto de la tierra, que es el fruto de la tierra, que es el fruto de la tierra, que es el fruto del olivo. Tiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, tiene calcio, hierro y vitaminas, especialmente la A, la C y la tiamina. Por eso nosotros resolvimos desarrollar aquí el cultivo para poder llevar a la comunidad la técnica del cultivo del olivo, que aquí en el trópico es muy distinta a lo que es en el Mediterráneo. Estamos a 5.6 grados de latitud norte, con referencia al Ecuador, y a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Somos el cultivo de olivo más cercano al Ecuador y el de mayor altura en el mundo. El olivo es originario del sur del Cáucaso o del norte del África. Como es de los países de estaciones, aquí en el trópico tiene dificultades serias para la adaptación. Entonces, de unas 100 variedades que habrán llegado, solamente hay unas que se cuentan en los dedos de la mano, las que pueden producir porque logran hacer la inducción floral con el frío de la noche. El olivo llegó aquí a Villa de Leyva hace muchos años, traído por las comunidades religiosas. Y debido a que estamos en un microclima especial, con influencia del desierto a la Candelaria, entonces tenemos mayor frío para la altura a la que estamos. Digamos que estamos bajando en la madrugada por debajo de los 10, 11 grados, y en el día mucho más calor del correspondiente a la altura. Esos cambios climáticos, de alguna manera, se asemejan un poco al clima del Mediterráneo y hacen productivo el olivo. Aquí los primeros árboles llegaron en 1608, traídos por los fráiles dominicos. Y después, los barcos que zarpaban del puerto de Sevilla, ahí traían las variedades de olivos que hay en esa región, que son las mejores para envasar. Hay muchas variedades, 100, 500 variedades de olivo en todo el mundo, pero acá en la zona en particular se han adaptado muy pocas variedades y son las que requieren menos cantidad de frío, de horas frío. Esta zona en particular, esto es lo que nos ofrece, la temperatura, el cambio de temperatura y el frío que baja en la noche y que está reemplazando el invierno, que es lo que en Europa hace que los árboles entren en latencia, es lo que estimula la floración y es por lo que es posible que los árboles aquí en el pleno trópico sean productivos. Entonces, tenemos apenas tres, cuatro variedades que son las que realmente tenemos identificadas que se adaptan a estas condiciones. Los árboles, primero que todo, tienen un desarrollo erecto. Eso, este científico Popenó, Wilson Popenó, en el año 1941, había observado ese desarrollo de los árboles erguidos para poder esquivar un poco el exceso de radiación. Entonces, ahí empieza que hay que cambiar la técnica del cultivo en la poda, en las distancias de los árboles y en todos los aspectos. Si ustedes se dan cuenta, aquí alrededor hay mucha erosión, no existe capa vegetal. Lo que hemos hecho, además de demostrar que sí se puede hacer productivo el cultivo del olivo, es la recuperación de los suelos a través de la siembra, a través de todas las prácticas que hacemos alrededor y entonces ya podemos ver pasto entre los árboles cuando antes solamente había un terreno erosionado muy difícil, arcilloso. A pesar de las condiciones tan extremas, el árbol de olivo es productivo y esperamos unas producciones altas para este año en el cual la lluvia nos ha ayudado un poquito. En Etiopía, en la región de Afar, donde descubrieron el cadáver de Lucy, la primera homínio que hubo erguida, ahí los paleontólogos encontraron en las rocas polen de olivos silvestres. O sea, que Lucy andaría en manadas por bosques de olivos consumiendo aceitunas. Entonces, el olivo es mucho más antiguo que el hombre en la tierra. En el año 1877, la familia Humana Bernal trajo un cargamento de olivos que llegó por el río Magdalena al puerto de Girador y de ahí llegó pues aquí a Sáchica, al lomo de como de 22 burros, según la historia. Según los datos que se tienen, hay árboles de más de 150 años, árboles traídos por las comunidades religiosas que fueron productivos en su tiempo, pero que desde hace muchos años no producen, porque no se han hecho las prácticas adecuadas. En el siglo pasado, en los años 50 y 60, aquí hubo una investigación bastante importante sobre el cultivo del olivo. Y de ahí se sacó la conclusión de que había unas pocas variedades que se adaptaban, como es el picual, el que más cultivaban en España, y unas variedades portuguesas, como cordovil y pasareira. Entonces, si la gente no distingue las variedades, no sabe que hay variedades productivas y que la gran mayoría no son productivas aquí en el trópico, pues fracasan con el cultivo. Viendo ese potencial, es que se inicia la recolección de información de los árboles productivos aquí en la zona y se desarrolla este cultivo con todas las prácticas de injertación, de siembra, de poda. Lo importante es que corregir la acidez de los terrenos. El olivo resiste bien, tolera incluso un poco terrenos alcalinos, pero los terrenos ácidos sí, pues lo afectan mucho. Adicionalmente, se recomienda aplicar bastante materia orgánica. Pues en nuestro caso, aquí en la finca, nosotros hemos tenido bastantes problemas con el suelo porque tenemos algunos bloqueos por exceso de calcio. Entonces, al aplicar materia orgánica, ayudamos a corregir estos excesos de algunos minerales que pueden bloquear otros minerales que se necesitan. Durante el proceso de preparar el terreno, se incorporan estos correctivos, se incorpora la materia orgánica y ya una vez está el terreno preparado, ahí sí se procede a hacer el trazado y la siembra de los árboles. Acá trabajamos nosotros con, se conoce popularmente como el trazado en tresbolillo y utiliza uno un hexágono, o sea, la figura final del trazado es un hexágono que tiene un árbol en la mitad. Entonces, esto optimiza mucho la cantidad de árboles que pueden caber por hectárea. Además, se generan filas en todas las direcciones y esto ayuda a que el sol entre de manera correcta a todos los árboles y no se genere sombrío en ninguna parte. El marco de siembra que nosotros trabajamos acá es de cuatro metros entre árboles. Si uno ve que el terreno es pobre o tiene poca materia orgánica, los árboles no desarrollan mucho, entonces uno puede reducir este marco de siembra. Y se dejan entonces cuatro metros entre árboles y tres entre calles. Manejamos riego por goteo porque en esta zona hay bastante escasez de agua y se hace fertirriego a través de la tubería. Todo está con riego por goteo. Acá realmente lo que hacemos es propagar el material genéticamente probado. Tenemos tres variedades, picual, cordovil, pasareira, que son las que tenemos identificadas y estamos validando junto con la Universidad de Parma. En Italia nos está colaborando con la identificación genética. Y comienza cuando nosotros propagamos el material a partir del árbol productivo, que lo podemos manejar con un porta injertos, que en este caso es el acebuche, que es el árbol rústico productivo y se hace por técnica de injertación. O lo podemos manejar por estaquillas, que realmente son partes de las ramas, donde van a un invernadero y se hace la reproducción. Pero esta reproducción es un poco más demorada, aunque mucho más económica. Bueno, aquí en la zona de Villa de Leyva y en general en esta parte del alto recaute, aquí estamos con problemas de suelos, hay una erosión. De hecho, en esta finca no hay suelo. Aquí trabajamos con subsuelo. Hemos adaptado el árbol y realmente hay que resaltar que es un árbol muy fuerte, es un árbol muy rústico, capaz de adaptarse a condiciones extremas como lo es esta zona en la que nos encontramos. Entonces, se ha traído suelo de otras zonas para hacer la siembra de los árboles. Hemos ido recuperando. Me gusta porque el olivo tiene una gran vitalidad, se adapta a los suelos, aguanta el maltrato que le han dado y porque es un cultivo potencial muy importante para la economía del país y, como le digo, para el mejoramiento de la salud de la población. El árbol de olivo tiene un comportamiento muy diferente aquí en el trópico que cómo se comporta de donde es originario, el Mediterráneo. Acá hay que tener unos sistemas de podas diferentes, unas distancias de siembra también diferentes y, en general, un manejo completamente diferente al que hay en Europa. Más que todo, nosotros quisimos aplicar aquí la técnica europea, pero vimos que estábamos fracasando y que había que interpretar el comportamiento de los árboles para aplicar la técnica propia y desarrollar una tecnología propia para el cultivo en el trópico. Y eso es lo que estamos haciendo. La idea siempre fue investigar acerca del del olivo, que ese es un trabajo que ha hecho nuestro padre Antonio Cortés y empezar a buscar los tres o cuatro árboles donde se tenía referencia de que eran productivos aquí en la zona y empezar a propagarlo. Obviamente hay cierta prueba y error en la que hemos incursionado porque estamos aprendiendo de todo el proceso del cultivo. Estamos desarrollando la técnica y es una técnica que está abierta para todos los que quieran sembrar o adquirir árboles aquí en la zona. Empezamos a luchar un poco con la tierra y la dificultad de que es un terreno arcilloso, arcillas expansivas, no es lo más adecuado. Un poco el costo de la siembra por no tener aquí suelo. También un poquito la lucha con el agua porque acá tenemos agua de escorrentía en lagunas pero es un agua dura. Hemos tenido que pasar tubería hasta el río Suta Marchand de más de un kilómetro para poder asegurar una calidad de agua adecuada. Afortunadamente en la región no tenemos plagas así como es el caso de la zona mediterránea donde hay plagas que atacan el tronco del árbol, la fruta. Aquí únicamente lo que tenemos es la cochinilla de los cítricos que también puede atacar a los olivos. Uno la puede manejar por ejemplo con aceite mineral o con aplicaciones de jabón se puede controlar de forma preventiva, se puede manejar. Y ya en el caso de tener un ataque muy significativo pues sí hay que recurrir al uso de algunos agroquímicos. En realidad el problema con esa plaga no es como tal la cochinilla sino el hongo asociado a la cochinilla que es un hongo que como la cochinilla produce una melaza y las hormigas toman esa melaza sobre esa melaza que se esparce por todo el árbol crece la fumagina que es realmente el problema. Entonces esa fumagina cubre completamente el árbol y evita que se haga fotosíntesis. Sin embargo pues estos ya son casos muy extremos y no es muy común encontrar este tipo de ataques. Aquí tenemos árboles de dos años y medio o tres que ya empiezan con floración y más o menos a los tres años y medio o cuatro empiezan a producir y estamos hablando que este es un árbol milenario es un árbol que puede producir durante 200, 300 años a muy buena capacidad e incluso se habla de árboles que han vivido más de mil años. Es un árbol muy fuerte, muy rústico y muy productivo. El cultivo del olivo es muy importante para el país porque va a recuperar los terrenos degradados porque va a mejorar la salud de la población y va a hacer que la gente los campesinos puedan relicarse en el campo y tengan de qué vivir. Como se realiza la propagación por estaquilla semideñosa se toman las ramitas que se cosechan de los árboles son ramas de aproximadamente un año de edad y lo que se hace es se cortan las estacas y se dejan alrededor de 8 o 10 entrenudos dejando los últimos dos pares de hojas el resto se cortan y se obtienen estas estaquillas entonces estas estaquillas son las que se colocan a enraizar se colocan en el sustrato nosotros trabajamos con escoria y esto pues aquí se le adiciona la hormona de enraizamiento y se colocan en el sustrato para el enraizamiento es necesario pues tener un medio bastante húmedo la humedad que es esta infraestructura que se tiene acá y allí ellas permanecen alrededor de 3 meses ya están listas para sacar entonces las plantas que se obtienen son estas una vez están así se pasan de la escoria a las bolsas y aquí ya se realiza la poda de formación en total el árbol se demora alrededor de 6 o 8 meses en estar listo para pasar a campo desde que uno tiene las estaquitas hasta que se enraizan se hace la poda de formación y pasa el árbol entonces a campo ya con los cuatro ejes listos para mantener la poda de formación y la poda de formación debe continuarse en el campo también hace muy poco los hijos trajeron algún material de yemas de España distintas variedades y de esas se adaptó una que se llama arbosana esa es otra variedad que vamos a propagar porque sabemos que es altamente productiva y con lo cual la gente puede tener éxito en el cultivo aquí vamos a ver cómo se realiza un injerto entonces la preparación de las púas para injertar es muy similar a las varitas que se utilizan a las estaquillas para enraizar y el primer paso es cosechar las ramitas también de un año aproximadamente de edad y lo importante es que tengan ya las yemas que las yemas estén maduras una vez entonces pues se realiza el primer corte y se dejan alrededor de unos seis nudos que tengan yemas en buen estado y se procede a cortar los pares de ramitas inferiores y dejamos solamente dos pares los últimos dos pares apicales de las hojas una vez tenemos ya la varita la púa lista procedemos a hacer el corte un poco inclinado en el patrón entonces se corta ahí siempre teniendo en cuenta que la parte donde vamos a introducir la púa esté lisa no haya nudos ahí en esa parte con la navaja de injertar se realiza un corte en la corteza hasta llegar al leño y se separa la corteza para poder introducir la púa es importante que el patrón esté vegetando que haya buen crecimiento para que la corteza se pueda despegar y quede la zona de cambio de cambio lista para introducir la púa entonces ahora procedemos a preparar la púa y se hace un corte así y otro para finalizar aquí entonces ahí quedó ya lista la púa para introducirla con ayuda de la navaja se levanta la corteza y se introduce la púa hasta el final en este punto entonces se coloca la la cinta para sujetar la púa y para finalizar se coloca una bolsa plástica que va a permitir conservar la humedad y que el injerto no se deshidrate esta bolsa se amarra aquí y también colocamos una bolsa de papel para evitar pues que la radiación nos dañe las las púas y ese ya el injerto finalizado también es necesario reducir el patrón entonces se le se le corta toda la las ramitas para permitir que el injerto prenda pues de no hacerse este trabajo el patrón sigue creciendo y no va a aprender el injerto aquí en el huerto hay como unas cinco etapas que las fuimos quemando hasta llegar a tener una tecnología ya propia que podemos aconsejarla para el cultivo que la gente pueda tener éxito cultivando las variedades que producen como aquí todo el año los árboles están en vegetación hay varias cosechas en el año son escalonadas acá tenemos producciones a lo largo de seis meses encontramos árboles con florescencia con la aceituna empezando a formarse y la aceituna ya finalizada eso no se ve en Europa donde los ciclos son muy marcados las aceitunas entonces se cosechan cuando está en el envero que se denomina el punto cuando la aceituna empieza a mostrar ya la parte se empieza a poner un poquito negra no está totalmente negra y en ese punto pues ya está todo el contenido de aceite que puede tener la aceituna y eso permite también pues que la aceituna tenga consistencia para ya resistir la industrialización y el proceso de la aceituna para mesa aquí no se puede hacer el cultivo para coger mecanizar la cosecha sino como se hace con el café cogerlo a mano que es mucho mejor para para los productos del olivo y habrá trabajo para la gente durante mucho tiempo durante todo el año normalmente la cosecha en los países de oligocultores de estaciones se adapta a un tractor que tiene un vibrador y lo que hace es vibrar todo el árbol y como la aceituna ya está toda madura ya se cae y se cosecha de esa forma sin embargo nosotros como tenemos aquí tanto flores tenemos frutos que están madurando y tenemos ya frutos maduros totalmente entonces la cosecha se hace manual y de esta forma pues evitamos tumbar frutos que no están maduros o flores que sería realmente una pérdida de cosecha que viene más adelante lo que estamos observando es que podemos tener unas producciones similares y esperamos incluso un poco más altas porque empezamos a manejar árboles por ejemplo como este que tiene cinco años y del cual ya esperamos alrededor de 20-30 kilos esperamos también más adelante cuando son árboles de mayor edad producciones de más de 60 kilos que es lo que pensamos que nos puede dar hay datos de árboles aquí en la zona de 100 kilos ¿sí? son árboles que son bastante productivos pero realmente nosotros estamos aprendiendo a manejar los árboles aquí el cultivo del olivo fue importante en años pasados pero la gente abandonó el cultivo cuando los árboles se envejecieron y dejaron de producir el olivo la rama del olivo que da cosecha no vuelve a dar entonces si no se sabe hacer la poda de rejuvenecimiento el árbol no vuelve a producir al principio como hicimos azores por ejemplo en las distancias en los sistemas de poda porque aplicamos la técnica europea aquí toda la técnica agrícola ha venido de Europa pero empezamos a darnos cuenta que de esa forma el olivo no la aceptaba al principio hicimos un tipo de propagación de un solo eje donde el árbol se va muy hacia arriba acá en el trópico el árbol es muy fuerte la dominancia pical o sea la tendencia del árbol de irse hacia arriba entonces es la lucha y la lucha con el árbol para poderlo bajar de altura para poder cosechar de una manera adecuada las aceitunas que no sea muy costoso se ha trabajado en un sistema policónico que es abrir el árbol desde la parte de abajo lo más posible que tenga varios ejes para que no tienda a irse tan fuerte y pueda tener más follaje y más producción por ejemplo como se ve como se ve aquí la poda de formación consiste en dejar un solo eje y este este eje único se mantiene hasta los 20-30 centímetros para ello necesitamos un tutor para poder mantener el eje recto entonces el tutor se introduce en el priso en el sustrato y dejamos solamente el brote que tiene más fuerza que tiene más y este es el que se asegura con el tutor para subetarlo utilizamos cuerditas y pues con estas cuerdas el árbol puede durar alrededor de un mes un mes y medio hasta que ya el brote se dignifique y quede pues en la posición que uno desea aquí el paso siguiente en la poda de formación de estas plantas es cuando está alrededor de 20 centímetros se dejan solamente una vez abrotado nuevamente se dejan solo cuatro las cuatro ramas apicales para que estas ramas constituyan el esqueleto del árbol cuando sea ya adulto y pueda sostener una buena cosecha la poda en los primeros años consiste en mantener esas cuatro ramas principales en equilibrar el crecimiento en esas ramas y evitar que de pronto alguna tome la dominancia ya después de las producciones entonces lo que se hace es remover de pronto ramas que estén secas también remover los musgos las epífitas que salen como la se conoce popularmente como la barba de viejo esas son labores que hay que pues estar realizando continuamente ya una vez alrededor de los 15 años que el árbol está agotado después de esos primeros años de producción se realiza una poda de rejuvenecimiento que consiste en hacer remover bastantes ramas para que el árbol rebrote y vuelva a tener otra vez capacidad de producción el árbol de la aceituna es el aceite de oliva el aceite de oliva es el zumo oleoso de la aceituna y después de separarlo del resto de componentes de este fruto el aceite de oliva tiene muchísimas propiedades también para la salud pero una de las principales es que contiene alto ácido oleico que es un ácido graso monoinsaturado que contribuye a que no se acumulen depósitos de grasa en las arterias es decir que mejora mucho el sistema cardiovascular tenemos una maquinita traída de Italia especializada para la producción de aceite de oliva ya como veremos más adelante vamos a hacer la extracción de aceite de oliva extra virgen ya lo hemos hecho y digamos que es que es como la primera extracción aquí en el país con un aceite de oliva virgen extra por debajo del 0,8 grados y así es para catalogarse como virgen extra para extraer aceite debemos partir de frutos sanos frutos que no tengan alteración que tengan un grado de madurez indicado para poder obtener un aceite que tenga características de sabor de aroma de cuerpo excepcionales el aceite de oliva se clasifica según su contenido de ácido oleico su grado de acidez en extra virgen virgen o aceite de oliva refinado el extra virgen es el primer aceite prensado en frío y es el que tiene la mayor cantidad de nutrientes y de propiedades el aceite de oliva virgen pues tiene un poco más de acidez pero sigue manteniendo sus propiedades el aceite refinado ya no es aconsejable pues para para mantener todas todas sus condiciones porque pues ya ha tenido otros procesos que no son solamente los mecánicos y el aceite de oliva pues se ha elaborado desde la antigüedad hace más de 2000 años por medios mecánicos no tiene procesos químicos y eso se ha mantenido hasta el día de hoy en su proceso de tal manera que el aceite de oliva es de los aceites vegetales el único que se puede consumir crudo y que mantiene pues aporta grandes beneficios alimenticios y nutricionales y medicinales al cuerpo humano tenemos ya aceitunas que empiezan a cambiar es el momento de la cosecha y ahí se hace el envasado en salmuera al natural y obtenemos aceitunas envasadas con el sabor original sin vinagre sabor original de las aceitunas hechas acá como partimos del fruto fresco también debemos extraer la oleuropeína que es la sustancia amarga que no permite que se pueda consumir así en estado fresco entonces esto se hace mediante lavados continuos con agua y sal puede durar días semanas o meses según el proceso que se esté implementando también hacemos una olivada que es como un paté para untar y es con la pulpa el despulpado de la fruta madura más aceite de oliva virgen extra hacemos otros otros productos pues como son el el té de olivo que ahí estamos partiendo de las hojas de té deshidratadas que mantienen las propiedades similares a las del el fruto son digestivas son aportan muchos antioxidantes y son también efecto diurético y hemos trabajado también una línea cosmética donde estamos investigando y desarrollando algunas cremas hidronutritivas aceite desmaquillante o aceite para masajes el aceite de oliva desde la antigüedad fenicios griegos romanos lo utilizaban para efectos medicinales para masajes corporales entonces estamos tratando de aprovechar al máximo el fruto del olivo haciendo todos estos productos y seguimos investigando para desarrollar e innovar con otros productos que bueno es poder producir algo algo nuestro y no tener que importar en este caso aceitunas sino tener a nosotros mismos sacadas unas aceitunas que las manejamos sin vinagre que son mucho más ricas para el paladar del colombiano y un aceite también propio para no tener que importar tanto sino nosotros mismos producir aquí en colombia de acuerdo con identidades del gobierno muy importantes el 40% de los terrenos están erosionados pero podemos recuperar los terrenos aquí lo que estamos demostrando si usted observa el terreno es un terreno que no es agrícola que ya perdió toda la capa vegetal esta finca la tenían para hacer ladillo como solo la finca vecinas entonces la gente se sorprende cuando ven el huerto de olivos que ha desarrollado bien y que produce no solamente porque es importante la recuperación de suelos incluso con una reforestación productiva sino porque estamos demostrando que el olivo aquí en el trópico aquí en nuestro medio tiene una capacidad de producción bastante alta estos son árboles todavía muy jóvenes y tienen digamos una producción interesante vemos que puede ser rentable la transformación y la venta y sobre todo que para esta zona donde es casi imposible tener un cultivo de algún tipo de frutal que sea productivo o que sea viable por las condiciones tan duras del terreno y la falta de agua pues vemos en el cultivo de olivo un potencial y no solamente para la zona del Alto Ricaute también aquí en Colombia hay muchas zonas que pueden ser muy promisorias para el cultivo que tenga unas condiciones similares de temperatura de alta temperatura y baja temperatura en la noche y en general donde el potencial es donde se cultiven los caucifolios o sea estamos hablando de las manzanas los duranos las ciruelas donde haya este tipo de cultivos es un potencial grande para el olivo lo que nosotros queremos con esta finca que es una finca experimental demostrativa es fomentar el cultivo del olivo en Colombia porque primero el olivo puede durar 200 300 años produciendo y hace que la gente del campo se radique en el campo y no tenga que ser para las ciudades y luego el olivo los productos del olivo mejoran la salud sobre todo evitan el colesterol que es una de las causas graves por las cuales aquí la gente se enferma y tiene ataques cardíacos pues es bien conocida la influencia beneficiosa de la dieta mediterránea que está basada en aceituna y aceite de oliva mejora muchísimo la salud y el organismo entonces consumir estos productos pues hace muy bien especialmente en el tema de la aceituna porque por su alto contenido de fibra también es muy digestivo los extranjeros digamos se sorprenden mucho de que aquí sea posible cultivar el olivo porque siempre se habla del clima de estaciones como el adecuado pero genera mucho interés genera mucho interés por lo que está haciendo por lo que significa el olivo también la gran aceptación que tienen sus productos las personas que conocen las propiedades nutricionales para la salud se interesan mucho la finca la finca que nosotros tenemos es para desarrollar la tecnología del cultivo del olivo aquí en el trópico nosotros vendemos los arbolitos y el material genético probado aquí las las personas se llevan los árboles para sus fincas hay también unos pequeños productores que han comenzado a a sembrar y lo ven como un cultivo promisorio un cultivo con futuro por el valor agregado que representa en sus productos y en la salud para las personas el huerto olivanto debe su nombre a mi padre olivos de don Antonio a sus 80 años inicia este proyecto hoy a los 91 está cosechando frutos de manera exitosa hemos logrado trabajar unidos en familia gracias al liderazgo de mi padre y pues significa cumplir sueños de todos especialmente de él y pues son satisfacciones muy grandes al realizar una labor en equipo y sobre todo poder aportar algo de lo que hemos recibido de nuestro padre nosotros tenemos las puertas abiertas para todos aquí les vamos a mostrar todo lo que hemos aprendido y hasta donde hemos aprendido estamos digamos dispuestos a colaborarles para que puedan iniciar con sus cultivos porque nos parece realmente un potencial económico para las familias o para las fincas pequeñas difíciles con terrenos difíciles con problemas de escasez de agua y nos parece un potencial que debemos compartir digamos con todos los interesados y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!